Ya por ahí está el hombre que dice, si te eres falsa, también eres una mentirosa, el mayor domo está por ahí mi gente, acaba de llegar Cano D, Cano D en la casa también acaba de llegar, Burufax, acaba de llegar también por ahí me dicen, los muchachos de Black Brown, también están por ahí directamente de Caguas, ok, Kid Crazy también están por ahí los muchachos. En los platos se encuentra DJ Chicle, ahorita también estarán con nosotros DJ Adam, directamente de Dicoteca Rappers, como si fuera Poco, DJ Krem, DJ Beba y directamente uno de los DJ creadores de División, DJ Nelson. ¡Trujillo! 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 Dice Mr. Chesina en tarima Mi gente de Trujillo ¿Viene donde está esa gente de Trujillo? ¿Dónde están los hijos de puta? ¿Dónde están los bellacos? La gente del pueblo de Caserio Trujillo Están aquí Mi gente de corazón Quiero que sepas como es Que don't come es de esta manera Escúchame este lico Las mujeres tienen que bailar ¿Qué? ¿Qué bailar? ¿Qué? Digo ¿Cuándo? Sí Pero tú dime por qué baila tan sexy No sé qué es lo que pasa Que me vuelves crazy Pero dime por qué baila tan sexy No sé qué es lo que pasa Que me vuelves crazy Si estás dura, dura Tú me ves una hermosura Así que vete para la pista Así que comenta a mover Está dura, dura Tú me ves una hermosura Así que vete para la pista Digo me está tan mover Pero qué Dime por qué baila tan sexy No sé qué es lo que pasa Que me vuelves crazy Pero dime por qué baila tan sexy No sé qué es lo que pasa Que me vuelves crazy Eso tus ojos Tus labios Tos lindos Que te vestí Con tu pelo Tu cara Tu manera de ser Digo Tu cuerpo Con pierna Con mucho que saber Pero lo que es por ti Yo siento por otra Lo sentiré Digo me gusta Cómo te viste Cuando tú vas a salir Cómo te baila Cómo te pinta Pareces una Barbie Eres la lena valida Que es chistora baby No me importa lo que digas Porque yo te quiero a ti Que es la música Que hace que tu cuerpo Digo brinque Es esa música Que hace que tu cuerpo Digo brinque Música Que hace que tu cuerpo Digo brinque Cántame Que chete Canta Cántame Que chete Dice Que es la música Que hice Para que bailo Que viste Digo Cántate No lo hace Como dice Digo Muchos tratan Pero ningún Lo pudo Porque A ver Que te anima Yo soy Número 1 Así que Quiero que tú Que ya que empieces A moverte Canta Digo Que chete Pues cante Digo Digo Que te anima Digo Cómo es esto Mi música Que hace que tu Que muevas Tu cuerpo Go No Cómo que Dice Que cantaba Y esta Anima Se trepaba Cómo que Dice Que cantaba Y esta Que cantaba Todo el mundo Le escuchaba Porque sabe Que hablaba Cada vez Que ella rapeaba Digo Que todo Que el mundo Que en la calle Ya sabía Que si nada Como siempre Entretenía Que sabe Que yo canto Que ella vuelve De verdad Que yo Que digo Que le levanto Las dos manos A cantar Ni con las manos Y que la Con ella Estoy cantando So Y se ve Nando Que yo sepa Cómo es Que ella Cono Es de esta Manera Sí Así que Escucha Cómo Quiera Para la Viste Un momento Para Lo que Quiero Es Es Esa gente Que son De Trujillo De corazón Yo quiero Que me griten ¡Puñeta! Si es que me gusta, sube este micrófono para que se escuche, cabrón. Dice... Yes, Chesine que te canta, Chesine que le mete, Chesine que te dice que Trujillo está al garete, Chesine a ti te canta, y si tú te intrometes, Me saco mi treteque y te hago treque treque, Y cuando canto, te muestro mi propio estilo, Cuando hablo, te hablo, el tema, el gatillo, si te pega, A punto de rompo a dar dinero para que no te intrometas, Y para que no jodas conmigo, Chesine es mi nombre, Y no es nada raro, sacar mi pistola, Para tenerle las manos, si tengo que hacerlo, No va a ser el humano en matar esta tierra a cualquier ser humano, Y hay veces que eso tú no puedes evitarlo, Es verlo en la calle y ya tú quieres matarlo, A caer tu pistola, el gatillo, jalarlo, Pa' darle bal de tiro, oye, que el piso así le jalo, Ya y chesine que te canta, el que le mete, Chesine que te dice que Trujillo está al garete, Chesine a ti te canta, y si tú te intrometes, Me saco mi treteque y te hago treque treque, Que te digo tonto, y mi lo jodeo bobo, Tú sabes lo que te hago, mira si así yo te cojo, Yo saco mi pistola, el gatillo la aflojo, Y te doy pal de tiro, pa' dejarte bello cojo, Yo te digo somos bobo, y mi lo jodeo tonto, Y te cojo en la cara, pues también yo te la robo, Te pongo en el piso, a bailar como un trombo, No sé cuando lo hagas, pero puede ser mi prototipo, Así que repito, mira corra mi móvil así yo te digo, Es tu para mí solamente eres un hijo, Así vivo yo te cojo rápidamente en el piso, Pa' que sepas como el set aquí te muestro el estilo, So, here we go, stop the beat, stop the beat chicle. Bien, antes de seguir, quiero mandarle un saludo, A la gente de Valgarden que están aquí, A Edgar, a Edwin, a Tor Corillo, R.A.C.T., C.Y.C., Y la gente de Vía Margarita que están aquí también en la casa, So, escucha como es que me queda Maestro Blasta y Juano también que están aquí, Escucha como es que te digo así, Bueno, antes que todo, antes que nada, Le mando un saludo a todo el que fuma, Antes que todo, antes que nada, Le mando un saludo a todo el que fuma, A todo el que esté en el party, ya que no ha apagado la entrada, Ok, ok, ya se va que ella sin la teléfono, Y que yo dije María Ana, Es tu que era Marihuana, Esa fue la mujer que nunca me dejó sin nada, Es tu que era Marihuana, Esa fue la mujer que nunca me dejó sin nada, Cada vez que yo salía a la calle la cambiaba, Cada vez que la buscaba yo siempre la encontraba, Porque donde ya estaba, en donde la esperaba, Como me fumaba un Philly y como me arrebataba, Como yo me sentía, como yo me sentía, Al saber que en mi mano María Ana yo tenía, Como yo me sentía, como yo me sentía, Me sentía bien contento y con mucha alegría, Al saber que todos los días pasan, Siempre la tengo, con ella siempre ando, Con ella yo me entretengo, Casi siempre me la encuentro y no te he dicho toda mía, Como yo la veo, como la describiría, Ella es bien verde, potente y bien poderosa, Cuando la tienes en tu mente que no está maravillosa, Pero tienes que fumarla como lo prefieras tú, Viva Philly y la Copa Peles Bamboo, Y con tienes que fumarla como lo prefieras tú, Viva Philly y la Copa Peles Bamboo, Para que pueda saborearla, Que pueda saborearla, Que pueda saber que María Ana está mejor, Que pueda saborearla, Que pueda saborearla, Que pueda saber que María Ana está mejor, Como dice Blum, 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 Tumpa, Tumpa, tú que todo el mundo lo diga conmigo, Como dice Blum, 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 Tumpa, Tumpa tu, me gusta fumar en Blum, Como dices... Espérate que los quiero escuchar a todos con el ritmo, párala, párala, cuando el público le empieza a decir tiras el ritmo chicle, dice, blon, 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 tumpa, tumpa, me gusta fumar en blon, como dice, tumpa, 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 que que, y siempre que usted le encuentra en todos los caseríos, en frente de San José y también este motatillo en la vela, ganarle fuerte tierra, monacillo, saben abajo el cruz al palo, y saben abajo el cruz al palo, saben abajo el cruz al palo, saben abajo el cruz al palito del área de Trujillo, le digo María Ana, le digo que la marihuana, esa fue la mujer que nunca me dejó sin nada, y que yo digo que María Ana, le digo que la marihuana, esa fue la mujer que nunca me dejó sin nada. ¡Al gallo! Bien encendido, para la pista un momento, para la pista, para la pista. Edgar está bien encojonado en la casa, saludo, mire, de Cora. Un poco de Grey Mind lo que tienes que tirar ahora. Don Don Chesina, ese que se trepa Don Don Chesina, que ya rápidamente te canta Don 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 Chesina, no digo rápido con mi lenguaje de Don Chesina, en el rap siempre se destaca, así que escúchame, hasta vez que yo te canto, si quieres críticame, si no eres un crítico, presento César, ayúdame a callarle la boca a todo aquel que comenta, para que ya aprenda a respetarla a todo cantante, no quiero problemas con ninguno, Jami me reta, solamente quiero demostrar y darle a entender, el rock que yo te canto, es para que ya tú me vas, para que te escuche como es que ya canta Don Chesina, así que escucha como es Don Don Chesina, ese es el que se trepa Don Don, el que encha rápidamente te canta Don 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 Chesina, no digo rápido con mi lenguaje de Don Chesina, el que en guerra siempre te deja gasol, así que te digo Don Chesina, el que se trepa y así te canta en la rima, el que por don me te hecha mucho menos es por lástima, solamente es traveso, solamente ninguna cosa, al que no te gusta la música pues que ya aquí ya se mueva, escucha como es que yo te tiro la vela, y no te gusta la vela que te canto, te la mezclo con la laza, cuando me entrego con melaza te tiro la rima, no me importa lo que diga, tampoco me importa lo que hablan, de con la gel, este es la canta es Don 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 Don, Don Chesina, ese es el que se trepa Don Don Chesina, el que ya rápidamente te canta Don 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 Chesina, lo digo rápido con mi lenguaje de Don Chesina, en guerra siempre show, comenzando, para todo aquel que en la calle me esté escuchando, para que ya sepan que Chesina está cantando, para que ya sepan de lo que yo estoy hablando, puñeta, que está pasando, estoy hablando, no sé que carajo es lo que te está pensando, siempre que te canta así te voy aconsejando, mira que en la calle muchas cosas están pasando, tú me estás escuchando, estoy rezando, por lo que mataron y para que no sigan matando, para que en la vida todo vaya mejorando, y todos los problemas ya se vayan acabando, pero te estoy preguntando que te pasa, casi no te veo, siempre estás fuera de tu casa, me dicen que te pasas en el techo de la terraza, no somos yo, te veo con las manos en la masa, fuman de Philly, fuman de Philly, fuman de Philly, eso no es nada, a mí no me importa si tú fumas marihuana, tampoco no me importa lo que tú hagas con tus panas, esa es tu vida a lo que te dé la gana, eso no es nada pero te estoy hablando, no sé que carajo es lo que te está pensando, siempre que te canta así te voy aconsejando, mira que en la calle muchas cosas están pasando, tú me estás escuchando, ¿qué está pasando? son muchas las cosas que en la calle están cambiando, mira ya la gente tú no la ves caminando, porque tienes miedo que lo sigan asaltando, le sigan robando, le sigan quitando, la vida cuando tiro a Barcelona me lo brincando, es culpa de la droga todo eso que está pasando, pero te sigo cantando, estoy hablando, Jessyna sigue cantando, para la pista, para la pista. Mi gente Trujillo, ¿ustedes quieren que esto siga? O que pare, que siga, bien, párrala, párrala, Alberto está en la casa también, a fuego, dice, ritmo viejo, un par de ritmos viejos de reggae a fuego, eso es lo que quiere el público, hay que dárselo, es así o no es así, ¿Para que sí? Dice, quiero cantarte, decirte como es esto, es verdad, pues demostrarle a todas esas nenas que están ya esperando, Jessyna comienza a cantar, porque sabe que la gente no vea, si se pone su cuerpo, hasta me da, así que escucha como Jessy, dale, canta, a todo, no va y le canta, Ya ves que ya comienzo en el party, decirle que te canta, escucha como comienzo So well we don't, decirle que canto una vez más, a todo el mundo que le gusta la música Rack Amoffing Style, quiero que sepan que es lo que haya para todas esas girlies No sé ya comienzo en el cine, a todo el mundo que me gusta, que no ves que yo me le pego al microfón para que baile el show, así que escucha como Chessy, dale canta a todas Las nenas, cada vez que joder yo dicen lo que yo quiero, que se mueva, que te empiecen la música que se que tú que vos brinques de una manera violeta, dicen como beba, pégate en el palo a quien robarte entre mis piernas para sentir tus dos nalgas, a ver si en vez da me agradas Como baby move your sexy body, cuando Chessy na canta, canta para everybody Vomones, igual que no baila cuando va para los parties, si no te gusta la gata, que me vete para Loki, decílate la gata junto a Piri Naki Naki, DJ Chicling pone la musica, Chessy no te empiecen las voces, para que la nena lo goce, escúchame te nico, mira la nena como te baila, que no ves que yo quiero y cantan, así es que le gusta, so, mira la nena como te baila, que no ves que yo quiero y cantan, pues que no da más te nico, como te baila mira la nena, como te sale, mira la nena, como lo goza, mira la nena, como lo baila, mira la nena, da como me gusta, da como me gusta, so, girla, eso, eso que canta Don Chessy na, bueno mi gente, everybody just neighboring France and Hots Yo, 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 yo Si se encontraen que la buena manas pon Oh Carolina, 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 Carolina Cuitavo, 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 Cuitavo Marihuana, 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 marihuana Carolina, Carolina, Carolina Bellaca, 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 bellaca Bellaco, 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 bellaco Hijo de, hijo de, hijo de puta Así me dicen Si te esperas de lo que te vengo a hablar Es un tema que está afectando a la humanidad No voy a hablar de crack, ni de la marihuana Solo de las perras que siempre están agitadas Marihuana, 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 bellaca Se pasa toda la vida, estamos riendo, marihuana Digan en los paris, digan en los montes Digan en tu carri donde quieran que se monte Déjale la chucha, escúpale la cara A esa doña perra que no vale nada Llegaste a estar con ellos ese día bien serio Cuando tu veneno lo tiran al medio Llegas a tu casa, en tu cuarto te encierran Que puerco, que sucio, chingue con una perra Después de tu tindar, tu labia Pero pa' chingue con penas no estás en la vía Así que sigue, sigue, sigue por el frente La perra no se llena, solo un veneno fuerte Que en la calle es una parga, un hije puta Llegas a tu madre, duro Que en la calle es una parga, un hije puta Llega a la casa, un hije puta Llega a la casa y es una tonta Y digo abre puta, no seas malo Y dice abre puta, no seas mala Abre puta, no seas mala So, venga es lo que hay Como dice nena Venga es lo que hay Por a ti bellaca Venga es lo que hay Como dice nena Venga de la buena Y este es por hombre que es la que vuelve y mata Si yo te piso, dile de mi, tu hablaras Y este es por hombre que es la que vuelve y mata Si yo te piso, dile de mi, tu hablaras Y este es por hombre que es la que vuelve otra vez Las nenas lo pidieron, yo la vuelvo otra vez Le traigo yo de ti, le llamo a la ley Tomarme mi cabeza, cintura y los pies Te invito ya a mi fiesta por la que pueda beber Si pruebas lo que tomo, tú te vas a enloquecer Siempre tú me preguntes qué vamos a hacer Pues vamos a la cima, iría y nunca se dieron Y para un lado la bellaca, y para un lado la bellaca Y para un lado la bellaca, y para un lado la bellaca Y si una bellaca te invita a chingar Espera que se tuve y métele una pata Tú que estés una mujer, que sea linda y fina Que cuando se lo metas no te desmuda en la finca Que te ame, que te queda y que no te haga cabrón Y que cuando tú andes no se vaya con otro Y para un lado la bellaca, y para un lado la bellaca Yo lo que quiero es ser una mujer fin y sana Y para un lado la bellaca, y para un lado la bellaca Yo lo que quiero es ser una mujer fin y sana Esa puta es la que quiere coger De bicho por su chocha meter Esa puta es la que quiere coger De bicho por su chocha meter Pequeño tamaño, grande corazón Y díganme ustedes si no tengo razón Cada día que más te producimos se pasa Cuando digo villa todos dicen Cuando digo villa todos dicen Y a todo el mundo que me están escuchando Que tengan valor por mí que viene a razón Porque tenemos el poder, tenemos el poder Para conquistar el mundo y conquistarlo usted Tenemos el poder, tenemos el poder Para conquistar el mundo y conquistarlo usted Llegué de yo, no sé quién soy, yo no sabrás Pero por hombre que el hora viene a matar Llegué de yo, no sé quién soy, yo no sabrás Pero por hombre que el hora viene a matar Y seguimos ya cantando, pues pobre que está Que el panza, pues tú mira No me la sacas, ya se va a estar mirando Vemos a la cima, tiraste a la cima Así que te pido que no te pasemos por encima Si yo digo lo correcto y ya tú ves que siento Vete el pelito, mira, junto a Joelito Y que llegó, y que llegó, corre la inspiración Que le canta el corazón, ese fue el break Mira a la chica como comenta el diablo Corre con Joel y pelito, a ti te canta Y que llegó, y que llegó, corre la inspiración Que le canta el corazón, ese fue el break Mira a la chica como comenta el diablo Cante el gordo y te flauca, a ti te canta Cante yo, votándote los días de mostrar más de ellos Mi lírica te puso a pensar, cante yo Votándote los días de mostrar Que todo yo lo puedo con o sin la piedad Ay, no, 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 ay, no, no, yo de poder Ay, no, 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 primer lugar que tu hermano quería tener Y entender a quien tiene gran poder Pues quien va a ser, ese fue el break Brincas y bailas, vuelve que te... Mueve cadera Tancas las pistas y pistolas y las mover La gente se me proclama y tengo la silla de él Poder en mi mano lo tengo otra vez El culpado de tu derrota digo que ese es mi ser Los flujos que hagan nunca me podrán meter Que sincero, más grande nunca me podrán deceder Y te quedaste hasta abajo, pues si no lo sabías Pues tomo la melaza Y te quedaste hasta abajo, pues si no lo sabías Pues tomo la melaza Le preguntamos al corillo que querían escuchar Y todos, a coro gritaron Si me busco me encuentro, no digo más nada Bótalo en un party o fumando marihuana Marihuana de la buena, marihuana de la pata Como creta que la llave mi hermanito se arrebata Si te gusta, coge una cancha de mi pandilla Es que de la buena Si te gusta, coge una cancha Y te patea Yo soy elito, es que te viene a cantar con el corillo Yo me acabo de arrebatarle con mis socios Ahora es que yo voy a tripear Ya tú sabes la melaza que son las guanabanas Si te quedaste hasta abajo, pues si no lo sabías Pues tomo la melaza Y te quedaste hasta abajo, pues si no lo sabías Pues tomo la melaza So, chale feliz a lo que todo lo rompe Chale feliz a lo que todo lo rompe Chale feliz a lo que todo lo rompe Quisiste tirarme Y me tiraste, me tiraste, canto de pelo Y ahora aguanta presión Y me tiraste, me tiraste, canto de pelo Y ahora aguanta presión Y el bocón, te ponerte y quedando Comenzar y tranquíleme Puesto de falta, no te veo que mataste Lo que saca, lo quiere usted Está con la liga, se asesina y piratea la quiere ir Siempre más pelo le tira Al mejor le quiero escribir Se copia de otra canción Dí que soy un mamá Y por riesgo un rato siento escapar Te diste mojosietos Por corto, por feo Lo dicen todas las chicas Te metes a que ron y te confundes con la venga Rewan selecta Y pa'l carajo la mente sana Pa, pa, pa Yo lo que quiero es marihuana Y pa'l carajo la mente sana Yo lo que quiero es marihuana Por eso con el gorillo Siempre voy para encima No verás en la esquina Haciendo más china El billy es más caro Ey, la que es más barato No me importa la que compre Pa' coger el arrebato Que pegas pato En cualquier lugar Es pa' que no está pagona Y no pueda arrebatar Pendiente, pendiente Se tiran los agentes Escojo la marihuana Y ya tú sabes como siempre Ellos se creen que nos van a bochear El billy a nosotros nos van a mamar Es que seguimos y seguimos y no nos pueden parar Para llegar a la cima tú no tienes que ganar Me levanto el viernes como al mediodía Todo el mundo ha arrebatado Y yo vivo todavía Cuando yo esté quedando tú tienes que estar bailando Y es que no te cuentes ya tu voz se está cambiando Por eso el bellaco, mira, queríamos tripear Luego hicimos ese rucho y nos fuimos a cambiar Por eso el bellaco, mira, queríamos tripear Luego hicimos ese rucho y nos fuimos a cambiar Me levanto el corillo porque queríamos tripear Después hicimos ese rucho pa' poder que cambiar En el émero de Quique nos fuimos a janguear Cabanas bajando si no digo vas a jugar So baila, mira como baila Mira como me vi como Dancer baila Mira como momo se borra, son tantas de gritar Qué felices que yo le canto a la chiala So baila, nena, no sean mal y dicen baila Nena, venga, vale y dicen baila Nena, venga, guarda Venga hasta mi cuerpo y así siénteme Mañana sigo yo cantando Como le hice en la noche del año 94 Yo paro y sigo en el 95 Este es mi gran año y las mujeres dan un brinco Y dicen yo y mi codi yo queremos fumar Un pato melaza que me pueda rebasar Y dicen yo y mi codi yo queremos fumar Un pato melaza que me pueda rebasar Digo que quiero fumar, digo que quiero fumar Digo que quiero fumar, digo que quiero fumar Te gustan las mujeres, pero que sean finas Yo voy a saludar a mi gente de Carolina A la gente de Carolina que no tiene que respetar Con los tres papas te te anima Empezamos a matar En cuestión de marihuana Tenemos lo mejor Vuelvo y lo digo O sin ti corazón Lo que hay es melaza, melaza de verdad Gente de otros pueblos aquí vienen a caviar A mi amigo ni yo no pedazo así calado Pero con el pato tu me verás a mi arrebatado Tu mamá me pejota, déjame ver la nota Si que ella se pone fresca le comemos La chocha Si no nena, esto es lo que hay cuando fumo El bicho se me pone en jaj Cuando estoy ready, 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 ready La gran cosa ya está lista por a ti como brinco Ready, 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 ready Yo por el ma y por el lo que quiero yo senté So, chalalalalalalo Lo que quiero es sentir tu sabor Tu piel, tu cuerpo, quiero tenerlo yo Porque tú sabes que el hombre quiere que vuelve otra vez La nena lo pillan y yo lo vuelvo a traer Y eso, chalalalalalalo Oh, eres el más Para los mamacitos Está mal o está bien, como quiera te diré Que si tratas de tirarme en tu tumba te veré Siete pies bajo tierra yo te mandaré Y Dios pichará porque me hiciste frente bien a mal Sonido tú digo mira va a terminar Tu reto es el corillo del seguro va a acabar Lo poco que te queda para poder cantar Digo así Ay yo nunca oí tu sonido que me quieras retar con esas melodías que ellos saben sonar Digo nunca oí tu sonido que me quieras retar Mis melodías lo que yo se me lanzo Y yo no digo yo no relajo nunca mi cabeza bajo solo Vigo con el gato para todos mis hermanos Cuando una melodía me quisieras retar Nada mal porque yo tengo el ataúd hecho ya Tú coges tu lengua rápido me lo di a aplastar Pero si este pies te va a agotir yo te voy a mandar Por esto buscan Solo que no saque a la furia Buscan Solo la fama y la fortuna Ay buscan Lo pienso en detener No busquen de lo mío que no lo vas a obtener No busquen de lo mío que no lo vas a obtener No aprende no señor Lévate por mi canción Y acuérdate de esto no eres nadie sin lo Y fíjate Oye de para yo poder sacarme Pero hacen estupideces que yo puedo enseñarles Que miembros me tiran a ellos que los están viendo Soy número uno Pero mero Por lo que tú me tires conmigo yo me despierto Y buscan Solo que no salga a la furia Buscan Solo la fama y la fortuna Buscan No pienso en detener No busquen de lo mío que no lo vas a obtener No es imitar Es pensar ¿Quién lo informó? Insistiendo en una pregunta Digan que fue rápido Y no se cambie por lo que he dicho yo En la fucking producción Que se queda permanente Y esto te lo traigo Voy, voy, voy Y si hay que deshacerse de aquel que hizo algo La primera estira era cuando él quiera cantar Y la segunda es una roca Porque para ese son No soy la lente Grupo Grupo ya en el lado Combatiendo toda hora Así que buscan Solo que no salga a la furia Buscan Solo la fama y la fortuna Busca No piense en detener No busquen de lo mío que no lo va a sostener Como dice Procedentes de la calle Llaman a dos maleantes Cansa que no le importa la ley Tú ni para Sigue matando Y ahora que mataste Cuando ellos lleguen y quieran matarte Maleante crimen, criminal Todo se molesta Y sigue y pasa la meta Sigue matando No se molesta Rey de los gatilleros Rey de los gatilleros Y los maleantes lo respetan Solo te intimida a nivel de sus palabras Él no se rifa Solo para suerte a su panada Pero mucho cuidado Si coges tu tropieza Te metes 10 maleantes Y te arroca la cabeza Salientes de la calle Llaman a dos maleantes Cansa que no le importa la ley Tú ni para Sigue matando Y ahora que vas a hacer Cuando ellos lleguen Y quieran matarte Procedentes de la calle Llaman a dos maleantes Cansa que no le importa la ley Tú disparas Y disparas Y ahora que vas a hacer Cuando ellos lleguen Y quieran matarte Muchos pitan Muchos llaman Y tú no le haces canto Con Juan Abuana Podría mirar Junto a los boy Tú chicas dicen Que este año Te ganaste el premio Ho Yo 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 y Llaman Hay abuelitas esa El 6 7 putas Y el 6 Yo 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 y Llaman Yo 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 Emprende el y si tú 스�ا Snoopy Si quieres ver Uua uua Un palma komboner Aprende el y si tú Los boy ¿Y si quieres ver Uua Uua Dice Yo Witch 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 Motherfaka Stаемся on my float Bini, mini, mini, mo, mo Y yo cantando impresiono pues con mi flow Y ahora los individuos ch 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 Bichongo Flow Nunca habrá repetición Si la hiciste la pagará solo Cantó algo nuevo pero nos calizó Si querés al, dale mi sukato Yo mi yo poco arriba lo tuyo, gallo Me quedo con tu culo después lo vendo My God, Hope, 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 Hope No quiero yo a La Bruja, donde me do perriñón Yo, cojo un viaje al México Y por poco en la yerba que me dejas el co Mi dinero se quedaron yo no se en donde quedo Esa que cuenta los calles El baby doobie por el santo y que van a ser Ua ua Aprende discípulos boy y si quieres ser Ua ua Traigo mi alma no me hagas frente no No me hagas frente no Contrícate que se meta Pichajera 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 Yo sabía que no podías competir Tu felicidad ya llegó a tu fin Construye paredes pero no tienes a nadie Huracanes y terremotos los boy no van a espantarte Te doy ayunas mi lirica te estudia Alto de mi cuerpo por ese que nunca triunfa Alto de mi cuerpo por ese que nunca triunfa Alto de mi cuerpo por ese que nunca triunfa Dice pues cuando yo te canto declaro que si mejor Pues para todos cantaste que en la guerra le pidió Los boy los dementes aquí entrando en acción Yo me matando se la metí y me suplico peino Pues a mi a mi a mi a mi pues que puedo yo hacer Que mi ranking mi futuro empece No intentes pararme Y los que me tiran a mi están bien crazy Quieren la batalla mano siempre estoy ready Los que me tiran a mi están bien crazy Que quieren batallar mi no podrán contra mi Ok ranking ahorita dijo que iban a ganar los hombres Leña eh yo vengo en defensa de las mujeres Bicho al callao Este parraque Y que dios bendiga si me ha hecho algo Todavía lo estoy esperando Y que dios bendiga si no me ha hecho nada Cuidao mira si un día lo mato esta es para atarte No pero le voy a cantar algo mas fuerte ok Ahora A ti yo no te lo A ti yo no te lo corto No te lo corto porque ahi no tienes na' A ti yo no te lo A ti yo no te lo corto No te lo corto porque ahi no tienes na' Papi sorpresa pa' ti Tu lo estabas escondiendo y no tienes nada ahi Papi sorpresa pa' ti Tu lo estabas escondiendo y no tienes nada ahi Ok se me fue pero yo voy a descojonal ahora Frankie voy Ok Esta si esta y esa yo se que me va a tirar Te digo algo en serio Tu no tienes money tu eres un bocón Tu lo que sabes Es que dede con un rico hot dog Hot dog La chica quiso tirarme Pero primero tiene que bañarse Si la conoces si tienes money money La pones a brincar como el conejo boss bunny Honey yo si tengo money Si te coge que en el hotel te pego como un bloney Este braqui para que te vienes cantar Oye muchachita tu tienes que escucha Que ella me chupa, me estrua, me soba, me toca, me muerde Y me pone un poco verde Me besa, me jala, me aprieta y me hace el sexo Y te veo por el pecho Ajá Tu parte a mi no me espanto Ajá Otra vete con mi el canto Ajá Muchachita yo te traigo el sabor que le gusta a toda la gente Así que el bicho pa ti Antes que salga el hombre déjame contestarle eso Así que púyame, púyame pa que veas bebeja Entre tu y yo quien se parte entre esas Así que púyame, púyame Ajá 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 Mi gente, el coro del Riverside Voy pa'l Riverside Hasta que salga el sol Y si es cuestión que se joda todo Mi gente, voy pa'l Riverside Hasta que salga el sol Y si es cuestión que se joda todo Rocky, Riverside Párame eso ahí Me estás diciendo que yo que no tengo nada Párame eso ahí, Black Cómo es el mambo de que yo que no tengo Cómo es el mambo ese, cómo es A ti yo no te lo, a ti yo no te lo corto No te lo corto porque ahí no tienes nada A ti yo no te lo, a ti yo no te lo corto No te lo corto porque ahí no tienes nada Papi, sorpresa pa' ti Tú lo estabas escondiendo y no tienes nada ahí Papi, sorpresa pa' ti Tú lo estabas escondiendo y no tienes nada ahí Bueno, tú sabes, tú me dijiste a mí que yo era un falgo Y te quejaste porque yo lo tenía largo Tú me dijiste que yo era un falgo Y gritaste porque yo lo tenía largo, largo Oye mamita, pa' ti Y no pudiste aguantar la tentación bien largo Y no pudiste aguantar la tentación que seguiste cuando fuimos allá Yo voy a volver, espérate, que esta no me la dejaron decir bien, la primera Tú dices Riverside, perfecto Y que... Lo que hay es Riverside, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Ajá Ok, estaba de nuevo para que puedas oírla bien la de Ori, la primera Que te fuiste Dios bendiga, todavía no he hecho nada y todavía lo estoy esperando Y que Dios bendiga si un día en el Riverside, en la brega Cuidado si te mato hasta es para darte papito te digo que yo Carly Mare ya que a ti te parten dos Oye, espérate, espérate, no, no Quieto, quieto Quieto, que esto no se ha acabado Esto no se ha acabado porque la historia es larga La historia es larga y tú sabes que estoy ahumado Así que... Tú sabes que si es cuestión de ponerte en height Enseguida fuimos para el Riverside Y rápidamente después de Riverside Tú dijiste, mira, tú gritaste Ay, ay, méteme menos, por favor Ay, méteme menos, Rakitón Y digo, ay, méteme menos, por favor Ay, porque ya no lo soporto Ok Tengo una contestación pa' eso Hay guerra, hay guerra Espérate, espérate Te tengo contestación pa' eso Ok Espera, espérate, espérate un momentito, espérate Que este hombre aquí está hablando mierda El que no grite lo tiene en el culo El que no grite lo tiene en el culo El que no grite lo tiene en el culo Agonizando Eres muy chistoso, me andas tirando El ruido de ese ruido de los maestros fracasando Necesito que no te repuyan otro bando Sorrera es un loco, trata de batallarlo Saco mi pistola, tu cara montando Darame el ciclo, no te improvisando Yo creo que ya te corroes porque estoy alante Donde te escondiste, ya te acobardaste Tú dices conmigo, búscate un valiente Y tú ni tu colillo va a poder sacarme Saco, niki, niki, tiki, tiki, blan, dispara Tiki, tiki, blan, dispara Tiki, tiki, blan, dispara Saco, niki, niki, tiki, tiki, blan, dispara Tiki, tiki, blan, dispara Tiki, tiki, blan, dispara Dicen los maletas en el J, hay melaza Dicen los maletas en el J, hay melaza Dicen los maletas en el J, hay melaza Sigue mi corillo, boteado, horrible, saga Sigue mi corillo, boteado, horrible, saga Juntos de los aves, mira que estamos madazas En Intel, mi música va a ver la raza Dicen, ¿por qué me quieres tirar a mí? Si sabes que competencia jamás va a existir Baby, rasta ¿Por qué me quieres tirar a mí? Si sabes que competencia jamás va a existir Ten precaución, Canody llegó Ya la raza latina, Canody agitó Ten precaución, así que llegó Ya la raza latina, Canody agitó Derrumbó tus sueños, soy tu pesadilla Oye, baby, rasta, ya te tengo en agonía Dices ser maliente, pero sin paqueo Oye, mi hermanito, te quedo bien feo Chochas que grite 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 Bote La chucho es completa funeraria, no hay peace 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 Conocimiento, a lo que me ha dicho, mira que yo estoy muerto Te brindo rosario en la vista, el padre nuestro Óyeme chiqui, quieren combatirte Óyeme crey, quieren combatirte No es con ella el remedio, quieren combatirte Óyeme gire, quieren combatirte La adversidad, nácele a la N o la de cualidad So, la adversidad, nácele a la N o la de cualidad Este es el remedio para tu enfermedad 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 La N o la Merce Muchos envidiosos, mira que tan celosos Este es el sí que se corrió el vizorio Puede preguntarme, cómo sona mi arte Si calla leyes moviendo, causa desastre Pase las calles Este es el sí que se corrió el vizorio Puede preguntarme, cómo sona mi arte Si calla leyes moviendo, causa desastre Pase las calles La N o la Merce unió en los barrios En los caceríos del filo y símbolo de paz La N o de, pase las calles La N o la Merce unió en los barrios En los caceríos del filo y símbolo de paz Que alce la mano el balón En los caceríos al palo mi voz Que alce la mano el balón En los caceríos al palo mi voz Esta canción es dedicada a mi socio Chapu que está preso Si se acuerdan del Dino y Tre que decía Enciende, 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 enciende el fili Todo el mundo puñeta Enciende, 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 enciende el fili Todo el mundo Enciende, 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 enciende el fili Todo el mundo Enciende, enciende, enciende el fili Intel, Intel, Intel. Enciende, 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 enciende el feeling. Vamos a pulmar toditos aquí para que enciende, enciende, enciende el feeling. Y ten cuidado que yo no saqué mi mantra. ¡Cifra, papá, primapá, 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 primapá. saca... chicas ya le ya la es que le gusta el Menés, que ya no pare, de verdad que acá no acaba de llegar chicas ya le, ya mira que le gusta el Menés, que ya no pare, de verdad que acá no acabas de llegar jale chиков es CUP el que no grite lo tiene como el culo, el que no brinque lo tiene en el culo, el que no brinque lo tiene en el culo, así que chica no nos pone pantalones, para que mi bicho entre duro con cojones, así que chica no nos pone pantalones, para que mi bicho entre duro con cojones, que más fuerte que una metralla, 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 ready pa'l ataque, así es que yo comienzo, después de todo eso me pregunta si es un sueño, el cano de junto a el CK, eh, la competencia donde está, ya se fue, tengo un diccionario por si quiere saber, tengo mi talento y eso lo sabe, un solo por la competencia, ven a que se ha quedado, estos trazos envidiosos han quedado en el pasado, donde, donde están, vengo a atacar, puedo disparar, cano de a matar, sigo champión, donde, donde están, vengo a atacar, puedo disparar, cano de a matar, sigo champión a seis velas, rapapapán, ahora te asombras, sabes que mi bicho, mi paciencia se agota, digo, Ruan, mi legris explota, hoy la competencia no acepta la derrota, te sientes poco a poco, gano de y lo tiene loco, con el estilo propio, gano baby, rasta, lo mira, lo derrota, tanda, merce, busca la muerte, chica ya leyal, 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 que no brinque lo tiene en el culo, Deja no brinque, lo tiene en el culo Deja no brinque, lo tiene Quiero entender, para suponer Que puedo hacer, al crítico derrumbaré Quiero entender, para suponer Que puedo hacer, al crítico derrumbaré Esta es merda, era pa' papar Ahora te asombra, dame el crítico Mi paciencia se agota Sigo, ruban, el ring explota Oye, con pese, si allá no se está la derrota Deciende poco a poco, que no te los tiene, loco Se lo metí Espera, este es otro más Que solamente lo hacen Los hijos de la gran puta Y que más todos ustedes, son unos hijos de la gran puta Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, caro Espérate, cómelo con calma, socio Que nos van a quitar el party, brother Espero que todo el mundo diga Toma, cabrón Evo, 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 C 이� warned , Evo, B, B, Oh, pree Fue, 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 Oh Oh C Scheuellement Mato, a todas que se mira de críticos, la hipocresía que lleva por dentro, muchos enemigos se están cayendo. Mato, a todas que se mira de críticos, la hipocresía que lleva por dentro, enemigos se están cayendo, los problemas no ocupan lugar, los problemas no ocupan lugar, los problemas no ocupan lugar, los problemas no ocupan lugar. ¡Viene Bicho Alcayao! ¡Oh, shit! Dice el color. Dice así. Bueno, la gente de Trujillo, yo quiero que me diga este corito, saludito a Javier, a Luisa, a los boys, está en la casa. Y dice así. Para, para ahí, para ahí, por favor, por favor. Dice. Necesitamos un presidente que la marihuana la lleve presente. Necesitamos un presidente que la marihuana la lleve presente. Pum, guerra en los barrios, mira, nunca ya verá, si la marihuana la dejan fumar. Pum, guerra en los barrios, mira, nunca ya verá, si la marihuana la dejan fumar. Es verde oscura, linda como la luna, como esa planta, no huele ninguna. Es marihuana, dice. Oh, mambo, la queserola es un peleón, papel de bambú. Y dale, dale, fumamos marihuana, fumamos donde querés y donde me dé la gana. Y dale, dale, fumamos marihuana, fumamos donde querés y donde me dé la gana. Y dale, 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 Que dicen que el reggae si le gusta Que donde están los tigüeputas Que dicen que el reggae si le gusta Dale, esto pues yo tengo Y yo nunca me detengo Cuando me traigo el puerto arriba Rápidamente te entretengo Pelírica de voceo Me vuelto desde el peleo Cuando suena la campana Va para el suelo Yo seré pequeño Pero me loco corazón Vengo aquí matando Son inventes, cabrón No vas a llegar a ningún lado Escucha mi hermanito Lo que tengo preparado Es muy trágico lo que te doy Es raro y mágico Ahora estoy cantando Así que escucha Lo que traigo Esto es melaza Esto viento en la casa Caciones como estas son en casa Blanc, blanc, blanc Escucha el cañón Esto significa que tu muerte ya llegó Como dice tac, tac Ya me escucha el reloj Esto significa que tu tiempo se acabó Malicioso 100% poderoso Cuando me trae puertas arriba Pensé algo espantoso Estás criando lo siento Pero por qué te pusiste a joder Si sabes que vas a perder No te huyo Tú sabes que yo tengo la experiencia La sensibilidad de mesa Para toda mi competencia Tú me huyes Tú sabes que no me vas a ganar Con Valeria a mi lado Yo te voy a terminar Para la pista Para la pista Al callao Vétale hijo de puta Y digo cuál es tu miedo ¿Cuál es tu dilema? Valeria ha llegado Por supuesto con la crema Y digo cuál es tu miedo ¿Cuál es tu dilema? Valeria ha llegado Por supuesto con la crema Y tú batte la muralla Y resiste pie Pero nunca tú pensaste Que saldí otra vez La vida trae sorpresas Y yo soy una de ellas Intentaste tú quitarme Pero no metiste a fe It's like this This is the way it is Valeria is coming And you know you can resist So it's like this This is the way it is Valeria is coming And you know you can resist So trataste de quitarme Pero tú no puedes Que sucede Retrocede Porque a ti no te conviene Contrújido Y al que me critiquen Yo lo jodo como con Convino mi talento Con mi alma y corazón Y al que me critiquen Yo lo jodo como con ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu dilema? Valeria ha llegado Por supuesto con la crema Y digo cuál es tu miedo ¿Cuál es tu dilema? Valeria ha llegado Por supuesto con la crema Si tú me dices que te huyas Pa' que tú te atribuyas Tú me dices que te huyas Pa' que tú te atribuyas Tú me dices que te huyas Pa' que tú te atribuyas Si tú sabes que conmigo La batalla no la dura Me consideras un cantante de segunda Y mi voz como una ráfaga Te lleva hacia la tumba Tu vida te deslumbra Tu sueño te deslumbra Tu vida te deslumbra Tu sueño te deslumbra Tu vida te deslumbra Tu sueño te deslumbra Cuando coges el micrófono Con el chomitú no duras Y esto no es para ciegos Tampoco para mudos Esto es para la gente De todo bajo mundo Y sé que como yo Que te ponemos a gozar Con este ritmo loco Te ponemos a sudar Pues nadie en esta rima Me logra imitar Porque soy número uno O mejor que no tiene Que te canto en español Yo canto en inglés Yo soy una jodienda Al derecho y al revés Nadie a mi me fala Pues soy número uno Y es que no lo creas Yo le rompo el culo Así que ves creyendo Lo que te estoy diciendo Porque es algo triste De tener el culo abierto Mi nombre es Valeria Si tu me conoces Para los chamaquitos Que se creen unos mamotes Me lasas yo les traigo A todos mis corillos Y es que no lo creas Pues ahí mismo los malditos Tú me lasas yo les traigo A todos su hijillo Pues ahora mismo Mira, mira los malditos Pues yo sigo cantando Estoy improvisando A la gente de su hijillo Que me sigue escuchando Y sigo cantando Estoy improvisando A la gente de su hijillo Que me sigue escuchando Trujillo Puñeta Trujillo Puñeta Trujillo Puñeta Trujillo Puñeta Son el chico Que en la boca Te llenaste de mamá Pero cuando yo me encanta Mira como me acaba Me consideras una alma mortal Y cuando empiezo a cantar Tú te pones a temblar Me diste tú la pata Pero bien profunda Ahora mira el chico Y como te derrumba Te tiro con tu pienso De mi goma le tiro Y nadie dice nada Porque tú eres un hijo Y el corillo de hijueputa Que brinque 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 Dice así Ya para en el reloj Sabes tú muy bien Mira ahora quién llegó Blah, blah Porque llego a matar Y en su fucking house Pues yo me voy a quedar Habla cadabra Para todo el mundo Que se encuentra en la casa Sabes tú ahora Que mi lírica arrastra Dímelo ahora Pero dime lo que pasa Pero qué es lo que pasa Tiene tanta hora Mira, ponte a menear Balear y te canta Y te pones a gozar Raise your head Y empieza a bailar Número uno, número uno Nos vamos a quedar Levanta, baja, sube Te muestras en la lube Sabes que te canto Y mi lírica consume Levántate Mira ahora quién llegó Dame ahora mismo El fucking micrófono Que a ti yo yo te doy Tengo mi corillo Sabes tú muy bien No te metas conmigo Que a ti yo yo te doy Tengo mi corillo Sabes tú muy bien No te metas conmigo Y dice Valery Yo mi lo que todo lo explota Somos los maleantes Que tripeamos y que se jodan Dice Valery Yo mi lo que todo lo explota Somos los maleantes Que tripeamos y que se jodan A boom, boom Mi guacam Yo mi no sé para todo Y el número uno Que ha salido aquí en la casa He venido acabando Con la competencia Y yo exterminando Las personas necias Que quieran igualarme Que quieran apagarme Pero saben que conmigo Que yo lo pego a exterminar Ya cayó el crítico Y se está lo lo intentó Porque cuando me lo llegó La muerte le levantó Y dice Ta, 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 ta Así vengo a matar Y a todos mis cortes cantos Yo lo voy a exterminar No me importa Si me va a ganar Mi lotidad Con Valery lo vengo Lo vengo a terminar Y dice Este se yo Mi que ven a cantarte Si tú me tiras Voy a apabullarte Si tú me tiras Tú estás en ese daño Voy a conchicarte Yo no le doy el paso Y dice Ligomo, Ligomo Mafia legal Ligomo, Ligomo Mafia legal Ligomo, Ligomo Mafia legal Tiene licencia Para matar Tiene licencia Para batear La mafia legal Ya salió a matar A toda la competencia Vino ya a liquidar Tú sabes que en la vida Inocente se está Esterrado con fianza Que no puede pagar Y es que tú sabes Que en la vida Muchos golpes te llegan Estás en el corillo Y tu suerte se afecta Te llevan arrestado Por culpa de un muchacho Ahora es que tú sabes Inocente atrapado en la vida Sabes que en la cola Algo para mí no escogiste Tus hermanos Te tiraste al abismo Sabes que la muerte No se va a despegar Ahora mismo Acaba de salir Más que alejar A la cima Nunca vamos Porque siempre estamos ahí Salió la competencia Y nos vino a destruir Y es que tú sabes Sí, que ellos no pueden No Se ataron muchas veces Pero el tiro le falló Y es que tú sabes Sí, que ellos no pueden No Se ataron muchas veces Pero el tiro le falló Y dice Ligomo, Ligomo Mafia legal Ligomo, Ligomo Mafia legal Ligomo, Ligomo Mafia legal Tiene licencia Para matar Tiene licencia Para batir Para ver el ritmo ahí Para ver el ritmo ahí Esta noche cantando India Andani Banton También esta noche Esta rima Gracias Chiglin Gracias Chiglin Me tiene aquí forzado Bro Aficiado Sin galillo Este es para el 2 Este es para el 2 Recuérdalo para el 2 ¿Está bien? Bueno Seguimos Y ahora con ustedes Directamente De ser Lo que ruye Directamente De Chiglin 4 Y directamente El hombre Que creó Bueno Y ahora con ustedes Comenzión Delante de los mentes Tiny Man Burufaxi Y Baello Uy Ok Viene 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 Bueno mi gente Este bicho al callado El que no grita No tiene el culo Puñeta Si Si Parale 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 Chiglin Si Si Bueno quiero mandarle un saludito Aquí de corazón A Harry Chino Por dando el break Aquí de estar cantando Una vez más Este show histórico Trujillo Like con Cerdó Adia y Chiglin En los platos Adia y Cren A Bayo En la casa Dani A Beba Tenemos a Noy También por la casa Tenemos el maestro Acanoliti Tú y esto Que encuentra por ahí Se encuentra Que sigue en la casa Con Héctor Perín También dice Espera Donde están Esa gente De Inter Por ahí Puñeta Ok Parale Chiglin Para Para Si Si La gente De Cobadonga Puñeta Por ahí Ok De esta manera Yo doy comienzo Sigo hacia delante Y no tropiezo Todas las chicas A mí me envían besos Con el conmigo El crítico Quedó indefeso Dale me deprisa Dale la noticia Dile que el grupo Ha llegado Yo también para matar Ya vengo Para ponerle Mabelotec Yo hago ragamuffin Y te llenan de placer Que rápidamente Se entiende la puerta Que trae mi poder El crítico Te empezó a correr Porque el baello Coming up Viene aquí a vencer Lauda Mense Pues Tú sabes que ya ha llegado El homenaje ha preordenado Para cantarle a su reggae Lo hice Con el baello Coming up Repite y dice Con el baello Coming up Repite y dice Con el baello Coming up Pero todo el que queda Reta yo le digo Como no soy Y es sencillo Lo bueno que le hago Vamos a llevar A este caso Si yo puedo A la persona Que está comentando De mi Y mi cotillo Que sabe que yo no juego Y el tatino Me arrodillo Porque tú no eres un Yo Si Watch me Te digo bye bye Adiós a la competencia Yo no muero No die Si Watch me Yo te digo bye bye Adiós a la competencia Y hasta luego Pues digo Sigo referido Por mi propia creación Demostrando ritmo Que depende de la situación Si me subo a la tarima Me tienes que ubicar En la posición primera Para poder demostrar Mi talento en la tarima Mi lingüística Al cantar Cuando quieras criticarme Dímelo a mi personal Si tú me preguntas Junté vos Yo te digo Que es Tydy Pues vengo ágil Imposible Para te apagarte Y que se apaguen las luces Cuando llegue yo De cuando escuchen Mi boca suban el telón Quiero que sepan Que Tydy Man Llegó con el baello Coming up El coming up Por mi madre Como siempre Viene dominando la escena Donde quiere ver Yo me pretendo Baila a la nena Hermano me gusta Problemas Como a un niño Yo te doy maicena Escolpión De este signo Dios me hizo Me quito que yo fuera Pero bien pretito Para brindarte Solamente mi hechizo Y el que broma Dique como siempre La hizo Con pesados metales Puedo resolver Porque el inquieto De vengas En contra de mi ser Si me llenas conmigo Te voy a estremecer Si, si Vengo apretando Te voy a destruir Te metes conmigo Mira vas a morir Sientes miedo Cuando ves mi poder Y al igual que los otros Te empiezas a correr Porque yo Intimido Tengo personalidad Tengo la capacidad Y vivo en la realidad Tú no tratas de formar Un imperio de cristal Si, si Falamito Para la chiquilín Para la chiquilín Dice así Ok empieza así Acá pega y después me sigue Si Maceta el callao Dice Oh shit Ok Esta gente Esta gente está apagado Esta gente está apagado Maceta el callao No 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 buru buru Vete que hay esquina Vete que hay esquina Vete que hay esquina Ok Vamos a ver Que este lado Vamos a ver Que este lado Tiene más power Que el de aquel Maceta el callao Puñeta El que no grite Que tiene en el culo Vamos a ver Tira para adelante Para aquel lado Mira Ranking Maceta el callao En esta esquina No 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 Vamos a demostrarle Que aquí más power Bicho el callao Puñeta Como quiera Anuncia Anuncia El se hace llamar El DJ chiquilín Dale Y este se llama Que Dice Que lo anuncia Que voy a cantar la hora Para la gente de Pujo Bicho el callao Ahí está Oye Un saludo A Bebita Que está ahí La jeva Chiclín Un saludo A la esposa Chiclín A la esposa Chiclín Choteagera A Bebita A Bebita A Bebita Saludito Da un break Harry Por ahí también Contenbo Contenbo A la esposa De Ale A la esposa Mi hermano Si Esos Dos hijos míos Chino Que está Por ahí Estaba Velando De la guardia Oye Harry A todos Eso Harry A ellos En la casa Juvio Harry Para ellos Carajo Puñeta Cono tu algo Largo En serio Vamos para los agilados Cabrón Cabrón Está cabrón Eso Espera Haciendo debut A Chiclín Y que es tu todo Budo De Yaja Daidimán De Puente Tierra El 2 El 2 Ahí El 2 El 2 Espera Vamos a hacer una cosa No es ni Chiclín Ni Chiculín Ni Chiclín Y dice Espera Espera Ya Que pasó ahí Espera DJ Chiclín Junto a Daidimán Y dice Así Y es el B Multiplicado Por 2 Bebé Quiero que sepan Que el 3 Viene al revés Y es el B Multiplicado Por 2 Bebé Quiero que sepan Que el 3 Viene al revés A mi enemigo No te vayas a equivocar Estoy vivo Y me las vas a apagar Ok Digribundo Ustedes Se escondieron Que no salen A buscar ninguna Llana Y tú ¿Qué estás hablando? Si yo estoy en el mando Después que grabaste Tú sabes Te borraron Y es el B Ha Multiplicado Por 2 Bebé Quiero que sepan Que el 3 Viene al revés Y es el B Ha Multiplicado Por 2 Bebé Quiero que sepan Que el 3 Viene al revés Y brilla Va a estar y llora Viene Y brilla Va a estar y llora Viene Pues con Chicle La guerra Comenzaste Y solamente Fue por ti Tu viste la ventaja No lo supiste Provej Karen Que yo lo siento Más la tuya Pero la liga No era No pregunté ¿Qué le pasa El baby? Le pica Lencia Ya se puso crazy Yo te lo decía Tu ves Muchachos Siempre hablan Que menos puede 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 Yo fumo marihuana Es algo Que no ha pasado De moda Viene Grita todos los cuatro vientos A mi me gusta Olvidense Si yo fumo marihuana Es algo Que no ha pasado De moda Chequealo Grita todos los cuatro vientos A mi me gusta La Fumamos No la llevo a predilectar Que rolamos La hierba Que me encanta Deja de poseer A quien posee A rata Mi me son En poder Mi me se arrebatar Me trepo en tarima Y veo lo que hay Tenga tu corrillo Pues le gusta Fumar Tenemos que unirnos Entre hermanos Vamos a fumar Ahora mismo Yo fumo marihuana Es algo Que no ha pasado De moda Olvidense Dile todos los cuatro Abiertos Que a ti te gusta Y te mira Prende un filet Que yo quiero fumar No guardias a mi Me lo puedes Mamá Prende un filet Que yo quiero fumar No guardias a mi Me lo puedes Mamá Olvidense Soy yo Olvidense Soy yo Olvidense A ti soy yo Mira yo soy de Bayamón De corazón Así que muerte yo le doy Si tú eres poco Lo mío es vacilar En la calle arrebatado No me importa si a ti Pues te corrido yo Se va ahora Sorprende un filet Que yo quiero fumar Todo mundo Sorprende un filet Que yo quiero fumar Pero pueden Es que que Corrigui A ti soy yo Soy yo Corrigui A ti soy yo La lloro Corrigui A ti soy yo A ti soy yo Corrigui A ti soy yo Elio en la casa Es que chequealo Chequealo Esto dice así Pues yo tengo el feeling, tengo, tengo la hiela Y ahora vamos a enrolarlo, fumarlo así y arrebatando Pues yo quiero envoyarme, quiero arrebatarme Con un poco de marihuana, fumar con cojones hasta que me de la gana ¿Te gusta el flow? ¿Te gustará? 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 Pero yo nunca fumo blonde si no tengo una mujer Pa' bailar toda la noche, toda la noche mover Nunca fumo blonde si no tengo una mujer Pa' darle marihuana y poderle envolver Nunca fumo blonde si no tengo una mujer Pa' bailar toda la noche, toda la noche mover Nunca fumo blonde si no tengo una mujer Pa' darle marihuana y poderle envolver Muévete bella, muévete bella Muévete, muévete, muévete Muévete bella, muévete bella Muévete, muévete, muévete Cuando yo diga grita, tú solo gritas, coño carajo, puñeta Venunde, como esto Mっちゃ para m carries y así Kas casa talla Biche ser kallao Fara quecią .. Bicho al callao, digo yo se la calla 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 Viene más teniendo Atención, vino con valor Pues con rudezas que hablo yo Chequeado Yo empino con valor Cambio de ritmo me pongo rudo Y se dice Hace poco a poco pues a mí me está comentando Cantando Sabes que mate yo papá lleno Pues está cantando Cantando Que mate yo Que en la tarima pues se roba el show Que mate yo Y mate yo Dime ahora que estoy en el partido Pero ya llegó Pero ya llegó Ya llegó Ya llegó Este empate yo porque te canta señor Mira a todo el mundo le gusta mi show La anamese Primero uno está en primer lugar Vengo por ella me limos a matar Primero uno está en primer lugar Vengo por ella me limos a matar Yo digo Bra papá Porque me toca y llorando todo el estudio Si tú no quieres poder empezar Bra papá Porque me toca y llorando todo el estudio Si tú no quieres poder empezar Y no hay ver Ya me tengo mi corillo Tú estás bien Y la genio en la casa Así que siento la mano Siento la mano Siento la mano Siento la mano No se mueva Tu mente vuela Estás arrebatado Deja por la nube Te quedaste pegado Estás brincando Estás gozando Y con el genio tú estás brincando Te gusta el blunt Yeah 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 Dime 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 dive que llego Digo 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 aquí llego el genio Dime 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 que me club Digo 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 ya me club Dime, 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 dime quién llegó. Digo, 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 aquí llegó el... Dime, 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 dime quién me escló. Digo, 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 aquí me escló por ella. Mira, 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 una chica como... Mira, no me pongas ese vi, no me pongas ese vi. A ver si que me arrochaste tú. Mira, dame un hombre, hombre. Mira, dame este hombre, que este hombre está bien rudo, tirando vi. Vente pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. Dale el micrófono a este hombre. Y dice así, mira. Oh, sí. Escúchalo, dice así. Porque tú sabes que el Mateo viene aquí improvisar. Mira, pa' por ella me toca cantar. Felicidades, el corillo te va a te a desear. Este Mateo te va a matar y ordi. Mira, en serio, en la casa de Dari Yankee también. Mira, baby, llegué en la caseta. Ven, mi hijito. Todo el corillo va a cantar. Solo pa' por ella que le va a dedicar, Frankie Boy. El hombre me te va a dedicar. Mira, cumpleaños te vamos a dedicar. Vi el Javier. Que el hombre también, pues, cantó. En el 137 nos raqueamos puestos. Y todo el mundo ahora, pues, lo sigue escuchando. Cuando Mateo, pues, sigue aquí improvisando. Mira, pues, Vidal, y se me queda mirando. Este Mateo que sigue aquí improvisando. Buca el Fuji. Solo pa' por ella que yo estoy inventando. Mira, mi lírica que yo estoy empleando. Como todo el mundo, pues, me sigue escuchando. Ponme el ritmo calvo. Porque ahora voy cantando. Ahí bien. Y dice así pa' toda esa chica. Dice, una chica como tú quisieras contar. Y pa' la to' mi amor poderle brindar. Si trapa' tú me pones la voy a pasar. Ya que por ti mi vida pudiera brindar. Tú tiraste el ritmo porque quiero escuchar. Así que a todo el mundo no te vayas tú a dormir. Y porque Mateo ahora, pues, te canta con sweet. Y todo el mundo ahora, pues, me despido ir. Y de mi mente ahora, pues, lo voy a decir. Y todo el mundo ahora, pues, lo voy a decir. Y todo el mundo ahora, pues, tiene que gritar. Cuando Mateo venga allá a dominarla. La, la, la Mercedes. Y dice, ¿sabes qué? Tampoco tiene el tiempo dominando. Mira, mi estilo, porque yo vengo creando. Mira que todo el mundo, pues, tiene que escuchar. Sabe que Mateo, tampoco tiene el guinazo. Mateo este, controla este baile. Esto delmente, movimientos, la yale. Tiene la rama de ragamove. Sí. Si te la calla, compadame. Padame. Solo me voy a estar en tu movimiento. Sabe que Mateo tiene el tobillo. Mira mi estilo de ragamove y yo. Mira mi estilo de ragamove y yo. Mira mi estilo de ragamove y yo. Mira que todo el mundo, pues, tiene que escucharlo. Cuando Mateo venga que haga el tacho. Listo pa' el, pero no listo pa' mí. 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 Porque tú sabes cuánto que yo me voy a resisto. Mira, el genio en la casa. Chocha la calla. Sí. Bicho al calla. Yo digo Chocha la calla. Bicho al calla. Pues yo camino como champion. Hablo como champion. Como champion. Sabes que es el genio genio. Uno genio. No hay dos. Sha la la la. Sha la la. Tira el ritmo. Tira el ritmo. Tira el ritmo. Tira, tira el ritmo. Tira, tira, tira. Tira lo. Sha la la la. Sha la la. Pro competitive. Tira el ritmo. Tira. Entra el ritmo. hst Now. Entra el ritmo. ¡Basta el yo! ¡No te vienes a ganarlo! Ya llegó Only Black en la casa Y todo el mundo va a tener que lanzarlo ¡No te vienes a ganarlo!